jajajaja a ver que hace jajajaja ese albertín dando la vuelta al retrógamo jajajaja jaj nosotros jajajaja jajajaja má grip, producción de ruedas lo fica fui Ponla a dos ruedas, no tienes huevos, qué tonto eres. Déjame, 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 quieto, déjame un momento, no lo medes, no te voy a quedar en la boca. Déjame, déjame, déjame un momento, no lo grabé, a ver qué no sé.